azon mi..mi...miren un hombre que siempre supo reinventarte ehhhh reinventarte ok lo presento ahora si señoras? si señores? me..tócāsela nado Things miras rrrrr uy justo este otra vez Nacho, agarrate los pantalones Si Mi amigo Dante Me logró el milagro Por izar en cámara En su programa La Divina Noche de Dante Para realizarle un rico reportaje Que dejó para la posteridad Una frase de Nico Demarle Uno de esos mágicos Y que marcan un ángel Está preparada señora Para que se le vuele la boca Con la última genialidad No me ponga música Todo el mundo quiere saber ¿Qué haces en lo famosa? Tico de la tele Hay vida más allá de la televisión Tengo miedo que termine muy mal esto Y durante todos estos años yo pienso El éxito te fue difícil de explicar Siempre te salieron a pegar De alguna manera Nada Es parte de la segunda Dale que me cago quemando Bueno, la cámara quería ¡Y sacame fotos! Pero viste que hay programas Que cumplen 20 años en la tele Bendita, por supuesto A mí me sorprendió siempre Porque te bajás De fax te bajaste Trabajaste de Nico Porque te enamoraste Nunca lo dijiste Yo hubo nada, mi amor Se me llevaba la vida Hacer esos programas Yo me ocupaba de todo Viste, en los programas Venía a televisión diaria Y aparte Una exposición muy grande No se puede hacer Más lento Y de sábado ¿Por qué te bajaste? ¡Ya! ¡Déjame de joder! ¿Por qué me pasa eso? Pero si el programa viene bien ¿A mí qué me importa? ¿Sí? Porque tenés la vida resuelta Ese es un problema Del gerente de programación ¡Aaah! El ego es el enemigo Nuestro Por eso Es el enemigo tuyo El enemigo mío El enemigo de un deportista ¿Cuál? Hoy si volvés a la tele No volvés por dinero No, para nada ¿Te doy una mala noticia? Sí Te van a olvidar Yo ¿Ah? En situ ¿En situ? Es inevitable Lo único que podés hacer Es dilatarlo ¿Y cuál es el problema? ¿Para qué querés perdurar? Ay, boludo ¿Quién dice? Dejo un laburo Está midiendo 30 puntos ¿Qué me importa? Lo hice por necesidad Con una orden judicial No te sacas de ahí Si me di más de tres puntitos Yo te digo una cosa Si tenés cojones Decilo ¿Cuántos chocolates querés tener en la heladera? ¿Cuántos chocolates te querés tener en la heladera? Uno Dos Tres Cuatro Cuando abrí la heladera Y ves que se te caen los chocolates Y que no tenés chance De comerte los chocolates Decís No preciso Es juntar más chocolates Me fascina Que sigan hablando De Ricardo Ford ¡Qué grande, Nico, che! Quiero esa frase Tallada en tergopoli Puntada con témperas Para colgar en el quincho Del fondo El querido Tangalanga Le hubiera dicho Te rompiste el mate Con esa frase de mi madre Pero bueno Yo no entiendo Vos no lo entendés Porque no te da No, no Tiene mucho chocolate Y la abrí Y se le cae Perdón Perdón Ustedes son los Se me cae el chocolate Y lo levanto Nunca está de más El chocolate Y guardo para cuando no hay Mi amor Es una frase Que me gustaría que escuchen Perdón Quiero decir esto Y que no me interrumpan Pero siempre habla vos Mamita Siempre habla vos Nueve y cuarto Y no te dejó Abrir la boca No puede abrir la boca De que estoy Bueno, yo quería decir una frase A ver, decí a vos No me interesa la frase A nadie del público Le interesa la frase Para mí Él quiso decir El angurriento muere empachado O algo así No sé Deberían escuchar Sus vecinos de Punta del Este Que se mudaron a Punta del Este Especialmente Deberían escuchar ¿Cuántos chocolates quieren ustedes? Qué raro verlos sin el traje de neoprene Pero deberían escuchar esa frase Me parece que va para ese lado Lo envidian mucho Lo envidian mucho Hola Beto Media Argentina Está mirando bendita Qué linda que está Editha esta noche Por el amor de Dios ¿Quién es? Esos hombros Un gerente de programación Callate ¿En serio? Lescano vio algo Dijo La pasó pésimo en la entrevista con ¿Por qué? La pasó mal con Vienen dos gestos Vienen del programa de Gebel Anda bárbaro Una cosa que lo digan Que a mí me parece Yo les voy a dar dos Acá lo estamos viendo Lescano ¿Qué estás viendo? Vean eso Vean la mano Lescano la está pasando bien Las dos manos de Nico Tapándose los genitales Ahí la tienen Miren, miren, miren Como Icardi se tapaba los genitales también Tal cual Pero fíjate Nico está esperando el tiro libre El pelotazo Se tapa los genitales Y cuando responde Parece que va a salir volando ¿Lo vieron hacer esto? Sí ¿Vieron que va a hacer esto? Rebota ¿Se quiere ir? Movimientos repetitivos ¿Qué es eso Hugo? Se quiere ir Se quiere ir Si vos ves a bien que habla con vos Que hace un movimiento repetitivo Con la mano Con la pierna Y encima se tapa ¿Cuándo termina esta nota? Lo está pasando pésimo Lo pasa muy mal Yo pensé que la estaba pasando brutal La verdad Yo pensé que estaba pasando algo Te digo más Te sumo un A ver Estás sentado medio hacia adelante Ah no alcancé a mirar Pero vean los pies Muy bien Vean los pies parados Sobre el respaldo Y mirá los pies La punta de los pies ¿Cómo ve? ¿Cómo la ve? Perdón Pero cuando apoyás Cuando apoyás la punta de los pies Yo no quiero decir nada Yo por ejemplo No, pero un rato Eso es batalla cuando le preguntan por al menos Nada, pero a veces porque No puede pasar Yo también apoyo la punta de los pies Un exitoso de la vida Víjole fórbara en tele Órale bárbaro Le bárbaro En el ámbito de la construcción Tengo entendido Y puede comer chocolate Y mirá que bien se mantiene Y si tiene amor Tiene lo principal Sí, claro Y aparte siempre va a ser talentoso No le interesa la No le interesa la exageración Y tener más de lo que tiene Por eso está así de flaco Muy bien Dejó para la historia Una frase importante ¿Sé cómo cogen los marcianos? Sí, ¿a vos te gustó? Sí, me gustó ¿Viste que estuvo bien la frase? ¿Eh? Yo esa la tenía Estuvo bien la frase de... ¿Vos te la hicieron? Esa la hacía también ¿Cuál? ¿Le gusta? Pero vos sos muy chida Y la de la moja también Sí, pero la hacía ¿Vos le ven con esto? ¿En bursaco? Sí, en bursaco ¿Viste qué pasa? ¿Me preguntaban lo mismo? Sí, ¿qué estás haciendo? Mira qué loco Mira, vos a ver Sí Te apoyaban la mano acá Así cogen otro también Mira lo que dice Señora, esto es un programa familiar Señora No se escuchó Se escuchó Para nada de controlarlo todo Hugo Al final del programa Quiero que me hagas un resumen De todo lo que ves acá No los informes Porque como verás Hay una que domina Lo domina todo ¿Y vos qué decís? ¿Y vos, Hugo? Se está masajeando el tobillo ¿Eh? Se está masajeando el tobillo Por lo bajo No sé qué será eso Se toca el pie Yo te voy dando datos Vamos a dar la vuelta por ahí Se acaricia el pie izquierdo